Estoy aquí en Guarejo, estoy viendo que estoy también escribiendo, se llama Marta Guarejo y aquí tenemos a la gente de En Clave, mi gente. ¿Qué tal? Me veo ahí como embolchichado de negro, eso sí, eso es el color del grupo. Sí, lo que pasa es que como tú estás de negro, quisimos venir de negro igual que tú. Eso, y paz. Pero es un negro pacífico. Es un negro muy pacífico. Es un negro pacífico. Exacto. En Clave ha venido un poco a revolucionar la salsa, le ha inyectado un toque mucho más fresco, más joven, a un género que de pronto ya las generaciones decían, pues es como para mis papás, para mis abuelos, pero ustedes ya lo hicieron para otra generación. Mira, yo creo que sí, se trata precisamente de eso, lo que le faltaba a la salsa era una exponente joven, ¿verdad? Y lo que venimos a hacer es eso, precisamente. Era bien difícil que un joven se identificara con... Mira, hay uno que dice, cara de niño, con alma de hombre. ¿Y este qué le pasó? ¿Y qué le pasó a Daniela? Mira, aquí están regalando eso que da risa. ¿Qué le pasó a Daniela? Ahí está los... Sí, sí, mira. Ay, llegó la voz, llegó la voz, tenía como 15 años que no venía. La voz. Ajá, la voz, la voz. Este es un jurado. Con su show. Oye, me está. Mira, pero eso, cara de niño con alma de hombre. Exacto. Ese es de Jerry Rivera. Eso. Y empanita. Ahí está, ¿no? Y ese también le inyectó, en su momento también le inyectó fuerza a la salsa. Bueno, faltaba esa inyección de juventud. Ya después de Víctor Manuel no han salido mejor que estas jóvenes. Yo creo que en clave se han encargado de hacer eso. Y yo creo que nos ha dado resultado, sin faltar el respeto a lo que es la salsa tradicional. Claro. Pues trayendo un poco de género urbano y quizá un poco de dinamismo a lo que es el género de la salsa. ¿Tienen próximas presentaciones por acá? Bueno, estamos trabajando. ¿Vamos para Venezuela? ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Eso! Final de noviembre y principio de octubre vamos a estar por allá. Es la primera vez que estamos allá, ¿verdad? Que estamos bien contentos de ir a Venezuela, ¿no? Ya que nunca hemos ido y para llevarle la salsa en clave para allá. ¿Y a dónde más van? ¿Dónde van? ¿Estados Unidos van a estar? Sí, acabamos de regresar de la gira de... Bueno, estuvimos en el megatón ayer tocando allá. Estuvimos también. Vamos para Cleveland, Ohio. Estamos en una gira de Europa que tenemos ahora en octubre. En octubre. Ecuador, Costa Rica, Europa. Un día que les funcionó muy bien fue este tributo que hicieron, ¿no? De grandes canciones de la salsa, pero cantada obviamente con este nuevo estilo que trae en clave. Quisimos decirle a la gente que todavía la salsa vive en los pies de la gente. Todavía la ponen en las discotecas. Y quisimos brindarle la frescura en clave, armonía, cosas nuevas a estos éxitos que pusieron a la salsa a un nivel bien alto. Este canal y este programa se ven muchísimo en Puerto Rico. Así que manda un saludo a toda la gente que nos ve desde allá, ¿no? Saludito a toda la gente de Puerto Rico que nos está viendo. Pelo de Cauja, Roberto de Bayamón. ¡Wow, bien! Yo le digo grande, así que un saludito. Un abrazo a la gente de Puerto Rico. ¡Una abrazo a Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Me gusta mucho el nombre y el flow que ustedes traen. Sí, sí, sí. Una cosa así como moderna. El nombre en clave es perfecto para un grupo de salsa. Así que creo que están en el camino que deben estar. Pelo, ¿cuál que se inventó el nombre? ¿Ah, sí? Sí, Pelo. ¿Cómo te llegó eso? Esa musa. Inspiración divina. Pues esa es tu musa. Pues mira, para hacer salsa. Es que Pelo siempre ha tenido problemas con la gramática. Con la escritura, con la ortografía. Y lo escribí mal. Le escribí N, K, L, A, B, D, B, larga, E. Y así se quedó, en clave. Claro, y ponte lo registraste. Para hacer esto de salsa hay que bailar en clave, hay que cantar en clave. Cuando vayas a registrar a tu hijo, no le vayas a escribir el nombre sin consultar tu esposante. Ok, ok. Antes de que lo escriba mal. Bueno, llegó el momento en que ganasai, ganasai, ganasai. Te felicito, tiene un tato natural para el baile, de verdad que te felicito. Gracias, sí. Oye, estamos preparados para los... Yo quiero jugar con ellos, ustedes saben que a mí me encanta. Ajá, tú sabes tres o tres jugadas. ¿Repite esa frase? A mí me encanta, Juguete. Daniela. Venga, Hugo, venga. El primero. Mira que te vas a poner de espalda, dale. El primero es inocente. A mí me dijeron que tú eras enfermera. ¿Ah, sí? Sí, yo curo gente. Sí, ella mete el termómetro. Sí, venga. Tengo una gripe que me está matando. Yo necesito que tú le vendas a toda la gente que nos está viendo un producto y yo voy a meter las manos así. Por debajo de tus brazos y yo voy a hacer tus manos mientras que tú vendes el producto. Ponte, ponte esa ala que no te va a pasar nada. Y este va a ser el producto. Así que pon tus manos para atrás. Empeza a vender. Y déjame acá. Música, maestro. Ajá, venda. Bueno, miren, este papel de oro es increíble. Es muy suave, muy para lavarse la cara, para limpiarse todas las partes del cuerpo. Tiene aloe veras, o está muy suavecito, muy rico para cuando estás en apuros. Definitivamente es el papel de baño que debes comprar. Así que yo se lo recomiendo porque yo lo utilizo para mi gripe ahora mismo que estoy bien agripado. Daniela, cambia de producto. Dame este producto. Dame, toma, aquí está, aquí está el producto nuevo. Ah, ya va, pero qué hay. Próximo. Yo te iba, yo te iba. No, pero bueno, si quieres seguir jugando a él, los demás no juegan. Bueno, cuando estás en tu bicicleta corriendo por las calles de South Beach, con esta botella es increíble como puedes echar la cantidad de agua. Se ve muy pequeña, pero aguanta 18 galones de agua, así que puedes echarle agua, hielo. Si quieres echarle ron, puedes echarle ron si deseas. Pero es muy bueno, es muy conveniente. Cuando tienes sed, puedes llevarla donde quiera, puedes llevarla en el avión y la gente de TSA no le importa que lleves agua en el avión. Venga tú, venga tú, venga tú, venga aquí para el próximo, participante, 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 participante. Ajá, y este es el producto, este es el producto. Ajá. Wow. Las manos atrás, las manos atrás, las manos atrás. Ahora, son las mejores toallas que hay en el mercado, de verdad que para sanar heridas, para superior, lo ponen debajo de los brazos. De verdad que es el remedio santo para cualquier problema que tenga, usa esta toallita. Pega lo que sea, pega lo que sea. De verdad que es lo mejor que hay en el mercado, la mejor. No, vale otra. ¡Abrazo, abrazo, abrazo! Pasa para atrás, abrazo para atrás. Pasa para atrás, preso, ajá. Amigo que me escuchas, si quieres darle una sorpresa a tu pareja, ponte, ponte los boxers de Superman. Ella sentirá el poder que tienes dentro. Ven, ven y compra los Superman boxers. ¡Aplausos! Chica, ¿estás haciendo? ¿Quieres decir bien? ¿Quieres estar a la moda? Ponte los brasiles, Rosita. Tienen destellos en la parte de al frente. Se quitan fácil para que tu novio no pase problemas. Así que ven, cómpralos, Rosita, las brasiles. ¡Aplausos! 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 ¡Gibrí algo! Yo creo que el ganador fue él. ¡Lecida! ¿Quién es el perdedor? No, el par de técnico entre ellos, yo sí al ganado. No, tiene que haber un perdedor por ponerle la cara de bolsa. Él. El peor fue él Ese Exacto Respirando tu aire Soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelador Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis venas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Es la sensación que recorre mi cuerpo, cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento, tú eres la princesa que me devuelve el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños, y quiero que sepas que tú estás en ellos Y eres la culpable de todos mis desvelos, quiero que tú sepas que tú eres mi anhelo El amor que es, el amor que será, el amor que sentí por tanto tiempo y verás Que me expresaré segundo a segundo, antes de que por fin se me acabe el mundo Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida El amor que es, el amor que será, yo quiero confesarte Yo quiero decirte que me paso noche entera corazón, delirando por tu amor El amor que es, el amor que será, yo quiero confesarte Una sensación que me da calor, y me detiene el tiempo Tú me quieres ser, el ángel de mi guardia, mi vida eres tú Te respiro, yo te sueño, yo te quiero, te culpo por mis desvelos Tú eres mi anhelo El ángel de mi guardia, mi vida eres tú Enciende una vela, escribo una canción con el corazón Porque mi vida eres tú Tú me quieres ser, el ángel de mi guardia, mi vida eres tú Y te dancers, loượng que eres tú